¡Hola! ¡Hola a todos! Aquí una vez más. Aquí está The App Show 28 a la barata y aquí estamos en otro nuevo episodio de Sonic the Hellahawk. Bueno chavales, en el episodio anterior hemos terminado el asqueroso labrínzón. ¡Qué puta mierda de mundo! Sinceramente, ¡buah! Mira que me rayó... Mira que quema la cabeza, eh. Al menos a mí me ha quemado... A mí me al menos me ha atrofiado de una manera considerable. Pero bueno, ya estamos en este mundo, es Starlight Zone, que yo recuerdo que era mucho más abierto. Al menos lo que yo recuerde. Y nada, bueno, vamos a empezar. Como ya dice, el lugar es un lugar, pues... Pues que estamos en... A lo largo del estrés, estamos como en un medio observatorio, ¿no? Parece un mundo bastante moderno, con una música de fondo muy parecida, como si fuera... Parece música navideña incluso, eh, ya os lo digo. Pero bueno, a ver si... Si puedo... A ver si suben... No, nos dan subido esos escalones. A ver... A ver si ahora puedo... Ahora. Bien, así conseguimos vidita. Perfecto. Vamos a ver si es posible. Solo digo si es posible. Si es posible, bien. Si no, no pasa nada. A ver si aquí podemos conseguir... Aquí yo sí veo más posible conseguir 50 rings... Y conseguir las Kios Emeralds. Al final me enteré de que no son... De que no son 7. Yo he pensado... Yo he entrado en la cabeza que eran 7... Y al final son... Son 6. Son 6. Pero bueno, a ver... Uy, pa. Casi. A ver si no nos damos mucha leche con los fuegos y esto. Y demás mierdas. Vamos a ver... Hostia. Era para decirlo como para que me ocurra, ¿no? Pues así es. Ahora esto subía, ¿no? Efectivamente. Y sí, la música es bastante guapa, ¿eh? La música de este mundo está bastante bien. Al menos a mí me gusta. Tiene, sí, su toque, no sé. Porque me recuerda a la Navidad, pero... Sí. Sería la típica música que pondría en Navidad. Pero bueno, son cosas, historias raras mías. Como podemos ver también en el fondo hay como edificios, como en el Springer Zone. Pero bueno, esto ya es como de noche, ¿no? Ya es un... Es como nocturno. Bueno. Hostia, que bugueo de Sonic, ¿eh? Estaba empujando a el ETH. Y bueno, aquí está. Perfecto. Bonus stage. Hay que pasarlo, ¿eh? Si no lo paso... Adiós a las Chaos Emeralds. Llevo 4, así que esta tengo que pasarla por mis huevos. Vamos a ver. Concentración. ¡Epa! Ya me iba, ya me iba, ¿eh? Ya me iba el éxito. Ya me iba el éxito. Joder, ya... Me voy a los éxitos y no estoy dándole a nada, ¿eh? A ver. ¿Qué pasa? No le estoy dando a ningún lado, ¿eh? Pero a ningún lado. Ahí ves. Vamos, venga. Poco a poco, venga. Venga. Va, 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 va. ¡Ah! ¡No! ¡Uff! Ya, que cojones, tío. Va, 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 va. No, tío, no. Estaba ahí. Ahí va, va. Ahí está. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Cojonudo. 5 Chaos. Y conseguimos otro mini Sonic para hacer otro continuo, pero bueno. Quiero pensar que no vamos a llegar a eso, ¿vale? Como dije en el episodio pasado, que estaba medio pesimista. Pero bueno, ya esto es otro nuevo episodio y ya voy con otra nueva idea y otra mentalidad distinta. No, porque, os lo aseguro, el labrín zone a mí al menos me ha tocado las bolas. Pero bueno, este de momento está siendo más benévolo. Este, al menos esta primera parte. No me dieron de mi lado, ¿eh? Sí, porque estas bombas, yo me acuerdo que no les puedes hacer daño. Y de hecho, ya os digo, no hay que estar muy cerca de ellas porque si no os hacen daño. Así es, es de estos enemigos que se destruye, tú no puedes hacer nada y te jodas, si te da. Pero bueno, lo que se trata es que no me dé. Llevamos 40. Ay, me metió casi de mi lado, ¿eh? Vamos a ver. Oh, vale. Ya llegamos a los trampolines. Estos trampolines hay que moverse a un lado. Va a ir al otro lado contrario. Rebota y ahí está. Pero bueno. Voy a coger esas rings de ahí a ver si llego. Cada vez que impulsas más, al salto llegas. Eso es bastante obvio. ¡Woo! ¡Para arriba! Vamos allá. ¡Para arriba! Listo. Perfecto. Esto es un ascensor, ¿no? Ahí no, desciende. Ahí está. Muy bien. Chavales, vamos a probar última Keyos, por favor. Por favor, que a lo mejor conseguimos la última Keyos y completo el juego al 100% así, sin comérmelo ni beberlo y lo consigo. Ahí no, que ahí me acuerdo que había un... A ver... Espera, ¿por dónde? No, 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 no. No era por ahí. No era por ahí. No era por ahí. No era por ahí, tío. Era por el otro lado. Bueno, es lo que hay. Yo ya creo que más no se puede. Creo que no, ¿eh? Yo creo que ya perdí la última chance. Creo que ya era la última chance para conseguir esto, así que... complicado. Ahora no puedo subir por aquí, ¿o qué? Ahí está Ah, vale, yo he tardado en salir el fueguecito de las narices Ahí está, muy bien Vámonos Es una pena, la puta que ellos Ahora estoy comiéndome la cabeza por eso Porque No quedó nada, eh Bueno, sí, chofe No le puedo hacer daño, ya veis Mi madre, ¿dónde me han mandado? Me han mandado al principio, eh Me han mandado al puto principio, eh Bueno, nada, vamos para abajo A ver qué encontramos Uy, casi caigo, eh No he caído de milagro Estoy pensando, ¿cómo coño he hecho? ¿Cómo cojones he podido librarme de ahí? Pero bueno Vamos a darle Vamos a dar la duda De que he tenido suerte Y no otra cosa Bueno, y no tengo Y ahora no tengo rings, eh Maldita sea Ah, vale, bien, bien Sí, porque el ventilador no apagaba, eh Solo puedo usarlo cuando el ventilador este Para de hacer fuerza Si no, la jodo Sí, esto desaparece Ah, curioso Al abismo Venga, ya era lo que faltaba, ya Que empezara a morir Aun por encima Desde el principio Hostias, tío Acaba de joder Pero a base de bien, además, eh Tengo que empezarlo todo de cero ¿Qué onda? ¿Qué mierda? No, porque no debía de quedarme mucho, sinceramente No debía de quedarme demasiado No debía de quedarme en exceso Casi me caigo otra vez Vamos a ver Y eso que vamos Vamos Es Increíblemente bien de tiempo Que solo llevo Nueve minutos de vida Es acojonante Pero sí Si me mantengo así Con cinco vidas No debería temer nada Sinceramente Pero claro Aquí nunca Digas nada Aun vaya a ser que la vaya a cagar Y ya después Las paso putas Ahí está, ven Hostias, quieto Ahí está, venga Con calma Pórtate bien, Sony No la cagamos ahora Que estamos cerca al final Venga Vamos a ver ¿Por dónde voy a estar? Ah, vale Por aquí No sé por dónde voy a estar Ah, vale Invencibilidad Invencibilidad no Invencibil Me parece que lo pronuncio Como alcohol Amigo, ya estamos Ya llegamos a Robonic Este creo que lanza Sí Pero ya que estoy invencible Vamos a aprovechar Hostia, ya he perdido el efecto Ah, vale Puedo una de dos Puedo hacerlo de dos maneras O lanzo O lanzo O lanzo la bola Así Y que le dé Como esto O O que lance la bola Por ejemplo Espera Ahora no me No me cuadro Vamos a ver Así O hago eso Vale No es un Una batalla Excesivamente difícil Estoy notando Porque en el patrón del centro Es fácil de darle Y aquí a los laterales Pues haces así Ahí está Perfecto Ya está Listo Pues nada Springer Zone Digo Starlight Zone Completado Muy bien Pues nada chicos Aquí lo vamos a dejar Pues nada Ha sido un mundo Bastante más fácil De lo que me recordaba Scrap Brain Zone Este es el último mundo del juego Así que ya en el próximo episodio Será el último El último A lo mejor me da la chance Para volver a conseguir La oportunidad de ir al bonus stage Y conseguir el La última Chaos Emerald Que me queda Pero bueno A ver si hay suerte Eso ya no lo sé Pero me vuelo que este Este mundo Que ya veis que es todo industria Y todo robotizado Me temo Que es Súper jodido Aparte de la batalla final Recuerdo que creo que Tienes que luchar Sin anillos Así que ya En el último episodio De Sonic De Hyahawk Va a ser Durillo Va a ser durillo Porque a lo mejor No puedo cumplir Todo lo que estoy prometiendo Yo voy a ir a A pasarme el juego Si puedo conseguir La última Chaos Cojonudo Vamos Sería el puntazo Definitivo Pero es que claro Ahí ya tenemos que mirar Cómo Cómo se desenvuelven las cosas Así que nada chicos Nos vemos en el último episodio De Sonic De Hyahawk Así que recordad Darle like Comentar y suscribirse A mi canal Para ver más Soy de Hyahawk Y más juegos guapos Así que chicos Nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos en la próxima Cuidaos muchísimo Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!